La primera pregunta la hace el periodista Alfonso Garrido de la Pizarra del Inche Francisco, ¿qué mérito le das a la victoria de esta noche donde remontaron el marcador en dos ocasiones? Se escucha un poco mal, no sé, ¿cómo puede repetir? Te la repito, ¿qué mérito le das a la victoria de esta noche donde remontaron el marcador en dos ocasiones? No, nada, como yo dije en la cancha, creo que fue clave seguir haciendo lo nuestro El debut en una copa tan importante como esta, sufrir un gol en los primeros minutos Generalmente te desconcentra y nuestro equipo, hablo por todos, no nos desesperamos Seguimos con nuestra idea y pues nada, creo que eso fue clave La tranquilidad y seguir haciendo lo nuestro, no es que hicimos cualquier cosa después del gol En ese momento la emoción habla fuerte, pero seguimos concentrados y creyendo en nuestra idea Ya que hablas del equipo, ¿cómo está el grupo tras este triunfo que lo acerca a la siguiente fase? El grupo está contento por lo que hizo, igual sabemos que eso solo empieza, ¿no? Es un objetivo muy importante llegar a la fase del grupo, pero sabemos que son seis partidos Y va a ser guerra, cada partido va a ser una guerra, eso solo empieza, faltan cinco más Concentrarnos ahora en la paz, hacer lo nuestro, entrar más enfocados en lo que entramos en este partido Y nada, confiados de que si hacemos lo que entrenamos y siguimos así creyendo en nuestras ideas, en nuestro juego, podemos lograr Muchísimas gracias Francisco ¿Perdón? Muchísimas gracias A ustedes Bienvenido, profe Gracias Primera pregunta es de Rodolfo Aliaga, de La Razón de Bolivia Él pregunta, profesor, felicidades por el triunfo ¿Qué sensaciones le deja el partido y principalmente el andamiaje defensivo? Bueno, creo que defensivamente no es que tuvimos una noche muy inspirada, pero hay que corregir Es el inicio de la temporada, así que tenemos tiempo para corregir y hacer mejor los próximos partidos La siguiente pregunta la realiza Alfonso Garrido, de La Pizarra del Hincha Le pregunta, ¿qué le dejó el partido de esta noche donde ganaron en una plaza muy difícil? Sí, una plaza muy difícil, sabíamos que sería un partido difícil, por el calor también que hace acá en Barinas, así que creo que tenemos que festejar Con certeza hay cosas para corregir para los próximos partidos, pero era importante ganar, era importante jugar como hemos jugado, era importante sufrir como hemos sufrido también Esto se ve que el equipo que hay, un equipo que estamos construyendo algo de importante para el año ¿Dónde cree usted que estuvo la superioridad del equipo? ¿En la parte individual o en la parte colectiva? No, creo que en la parte colectiva, hemos hecho tres goles trabajados, trabajamos mucho, así que en la parte colectiva creo que hemos jugado bien, que hemos hecho un buen partido Muchísimas gracias, bro No, 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 no